¡Hola chicos! ¿Os acordáis el corte pop que hicimos la semana pasada? Pues hoy os vamos a mostrar el paso a paso de cómo hicimos el color, decolorándolo, llegándonos a un tono así y luego matizándolo para llegar a otro tono como éste. Bueno, pues no os lo perdáis, quedaros con nosotros y os mostramos el paso a paso después de la intro. ¡Vamos allá! Bueno, lo primero que vamos a hacer es aplicar Bonderplex 8 a 20 volúmenes, a 20 volúmenes, sí, porque este es un cabello fino y no está muy para allá, entonces queremos mantener la integridad del cabello, lógicamente no vamos a llegar a un gris, pero sí a un rubio frío nórdico bonito. Vamos a ir aplicando la decoloración simplemente en la raíz, salvando las puntas que ya están decoloradas. Y vamos a ir tapando las secciones con papel de plata para no manchar las puntas y luego lo vamos a tapar todo con film osmótico para evitar que se nos seque la decoloración. Pasado el tiempo después, pues lo que vamos a hacer es pasar la decoloración a punta y masajearla para volverla a reactivar, masajeando la decoloración sobre el cabello, no sobre el cuero cabelludo, mechón por mechón. Pasado los 15 minutos de exposición, pues nos procedemos a lavar. Vamos a lavar dos o tres veces la que hagan falta con un champú de limpieza profunda para quitar todas las partículas de la decoloración. Y ahora aquí, pues preparamos el matizador. El matizador este, la verdad que era un poquito complicado y como no me acuerdo de cabeza, os lo dejaré en la descripción del vídeo cuando mañana lo mire y cuando esté en el salón. Miro la ficha de la clienta y os lo pongo. Vamos allá. Aquí vemos que el colorcito nos ha quedado bastante amarillo, ¿vale? Pero bueno, para eso están los matizadores. Que esto que le estamos poniendo más que un matizador es un tinte en todas reglas. Es un tinte clarito con sus matices grises, violeta y eso para que le corrijan lo máximo de amarillo posible. Este mismo matizador, si lo fuéramos puesto en un pelo que fuera llegado a una altura 10, hubiera estado más blanquito, pues nos hubiera quedado con el mismo, este matizador, un gris precioso. Pero claro, al estar el pelo un poquito más amarillo, pues no queda el color tan gris, tan puro como quedaría sobre una base blanca. Hemos empezado a aplicar el matizador todas las raíces y una vez que ya hayamos puesto todas las raíces, pues empezamos con los medios y las puntas. También sección por sección, mechoncito por mechoncito, muy minuciosamente y muy bien repartido. Y poner matizador como si te lo regalaran, que esté el pelo perfectamente saturado, por todas las zonas igual, para así que quede un color más homogéneo. Hemos dejado el color que actúe perfectamente sus 35 minutos y ahora vamos a lavar una champunada con Cleansing, una segunda con OLEAN Control para fijar la molécula que ya la habíamos añadido al matizador y justamente ahora después de haber lavado, en vez de poner mascarilla normal, lo que vamos a poner es cinco pulsaciones de mascarilla con una pulsación de OLEAN Control para tener un tratamiento de reestructuración intensiva. Y ya veis, de un pelo que no estaba muy para allá, el brillito, lo suave y lo brillante que queda. Bueno, y hemos conseguido un rubio frío muy bonito. Espero que os haya gustado este vídeo, si es así pulgares arriba y si no, pues nada, ¿qué le vamos a hacer? Y si queréis ver más, pues ya sabéis, suscribir a nuestro canal. Y en la descripción del vídeo tenéis todos los productos y todas las herramientas que hemos utilizado para este vídeo. ¡Gracias! Buenas chicos, soy Miguel de Peluquería Maza en Fuenjirola y hoy tenemos aquí ese melenón a lo pantoja que le vamos a meter un tijeretazo como Dios manda. Le vamos a hacer una melenita corta, le quede aquí las capitas redondas para que le quede pues aprovechando su rizo, que es su cabello rizadito.